Salud a toda la gente que va entrando Yeah, yeah Es Metriclan Dígame si se escucha bien Yeah, yeah Es Metriclan en la casa, nigga Yo Yeah, yeah In the house Falta un policía que frene el abuso policial Ya que la seguridad segura inseguridad Falta un juez justo que juzgue al juez criminal La justicia perdió el juicio, es el juicio final Policía de civilizados por la ciudad No militaricen al civil, civilizarán Guau, amigo Ya conocemos a Ricto O sea, bueno, no sé si ustedes lo conocen Pero yo lo conozco más por la batalla Y sé que posee un gran vocabulario Y conoce una cantidad de palabras Y qué bueno que mande eso del freestyle para los temas Creo que va a quedar muy cheto Oh, abuelo sin jubilo por su jubilación O sea, como que no ganan nada, amigo Me encanta porque encima Que está jugando muy bien con las palabras Está diciendo algo No, amigo No, amigo, está demente Puuu, Ricto, está abusando Ok, noté ahí que se le fue el aire por un momento Pero no importa O sea, guau Ah, no sé qué es Mouselan Si saben qué es Mouselan, dígame Me interesa esa palabra ahora que la dijo Ricto No quiero buscar en Wikipedia Y corbata por plata nos matan Somos ratas pa' que gobierna Observa, vota por el grato que te comerá No sacerán ni cesarán Somos la suciedad En la sociedad de Mouselan Mientras quieran su movida Un trabajo te condenan Una trampa con dinero que no verás Y protestas Adolcantarilla te devolverán Con lágrimas y bacterias patógenas Y bacterias patógenas No, amigo, está muy, muy bueno Y esto me hace acordar mucho a Farus Fit Es lo de 120 barra O sea, creo que está haciendo tipo todo un one shot O un coso Pero con diferente base en un video solo Ah, me encanta, me encanta, me encanta Hey, yo Hey, yo Esta base la conozco Esta base es reconocida Hey, hey, yo Yeah, yeah Yo, yo My puro track My puro ram Yo Yo, yo Toda tu manzana tiene celular Por eso a Newton le cayó la manzana de Mac No De vuelta Yo, yo Toda tu manzana tiene celular Por eso a Newton le cayó la manzana de Mac Chinigami, quítame la manzana de Adán Ya que guardo más tristeza que manzano de Galván Mi paloma de la paz es un búho ciego Mi ruiseñor toca el himno del cine negro No vengo de la cigüeña, vengo del cuervo Debe ser por eso Que nacido muerto Soy un doctor Intenté mi letra Como doctor Jekyll tengo una bestia secreta Y doctor Strange me puede hacer la receta Ya que con el tiempo Ah, viste Esas cosas no estoy entendiendo nada Porque no entiendo esas referencias Son muy conocidas igual Conozco Por nombre a esos que he nombrado Tipo doctor Strange Pero no sé quiénes son Nunca me pude curar las grietas Date cuenta No cuerdas conmigo Cuento más enemigo que un cuento De cuento y tarantino No puedo contar amigo Puse la mano al fuego Por ello quedé como Venus de Milo Solo hay fuego en mi camino La vida me dio un cerbero Pero lo hice la zarillo No queda ni lágrimas de cocodrilo Y señor Araqueo Basta rebalsar el nilo Basta rebalsar el nilo Basta rebalsar el nilo Basta rebalsar el nilo Guau amigo Esto me ha sorprendido Más que el principio Aunque el principio Me gustó mucho Creo que acá El ritmo fue mejor Esto, esto lo escuché por Instagram Esto Me escuché Me acordé Me acordé Por eso Me acordé Esto es lo que escuché En Instagram Amigo Es de los mayores vocabularios Que he visto En el rap español O sea Con esa banda de palabras Para tirar Y todo Y como las conecta Es demasiado Redicto Es demasiado Cines de Stephen King Deja a que ser De Rapper De Strip El Nick Investiguen mis sequiles Y reciben este Siebel Clementine De Killerbeats Mia nafe Jara miel Al amanecer Estos van a ser un jarabe Con cada piel de Cajabel Un caramel de cadáver Y la sangre del Funky Salvate O vas a ver A aparecer a Annabel Como Misil de Lizy Dirigí mi lyric Y viví sin Simil Y credi sin límite Nunca dimiti Mi kin Sin fin Sin dil, tin Ni blim 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 No estoy diciendo en los comentarios, pero estoy re disfrutando esto. Está demente, te digo. No, amigo. Si cedémonos, cuando seas ceremonioso, cedemos Dios. No, amigo. Está demente. Aquí no nos preocupan que falten los followers, solo que los flows sobre en el folio grita follame. Uh, esto me está gustando más como suena. Creo que es un bootmap y una tremenda melodía. Comparado con los otros que eran más o menos trap o lo hace muy tiempo, esto me está gustando mucho. Toda la noche le haré el amor al folio, tanto que tendré amor feo con insomnio demonios. Está gritando Belzebú al ver que mi fuego interno nunca apagó su luz. En mi laguna mental quiso caminar Jesús y acabó con Poseidón jugando ballena azul. Ah, como disfruto, como lo disfruto, te juro, como disfruto escuchar a este tipo. No entiendo que es un... eso. No, no. Hay cosas igual que no entiendo que son muchas, pero... Las estoy diciendo para cosas que... Las cosas que no entiendan me las pueden decir ustedes ya igual en su video o en el directo. Por eso, siempre Marta José que me entiendo. Bici Hop Man. Mi hojas, mi psiqui bici osa. Si me monto al beat, se monta la bici. Hop Man, lanzo bombas. Disfrazadas de mixtape. Eso del hallo fake, de hallo fake. Aquí jalo el mi como M16. Y las líneas de este rap ya se las jalo Scarface. Me siento discapio en la habitación de Marvin. El origen de mi sueño no es el dinero de Gasly. Antes de convertirme en un lobito de Wall Street. Moriré hundido cual músico del Titanic. Tengo atrandilagunas de mi cabeza. Pero eso pasó, ¿verdad? O sea, molesté hundido cual el músico de Titanic. Wow. En un lobito de Wall Street. Moriré hundido cual músico del Titanic. Tengo atrandilagunas de mi cabeza. No me saca flote ni médico de Venecia. Pero no me rindo y sudo la camiseta. Al punto que si le estrujo, saturo el río Selenga. Me río de mi mimo. Estoy tan vacío que me siento en casa si voy al abismo. Tengo el alma más desnuda que a Vin. Yo no tengo un cuadro depresivo. Soy uno de cubismo. Equilibrio. En mi cuerda floja. Tengo nudos ciegos que abiertan más que una soja. Necesito un exotismo al ritmo de Georgia. Mi órganos vitales tocan el Requiem de Mozart. La vida no es hermosa. Te pinta el beso de Glyn y te da el beso de Judas. ¿Cuál beso de Rodin? Ya besé la lona. Voy a saborear la gloria hasta sufrir de gula. ¿Estás ahí? Buah. Buah, mío. Buah. Sorprendido. Nooo. 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 Estas son dos barras. Estas dos barras. Son épicas. Soy la mosca. Me cronen ver pa' los demás. Esta polilla no va donde brilla. Busca oscuridad. Se empezó a formar. Un niño normal. Que no va a jugar. Ya que su única amistad era soledad. Parece que. Mi cardiólogo medusa. Mi corazón de piedra. Los te amo. No lo usa. Como Picasso mi misa. Juega en la ruleta rusa. Mi cupido en vez de flecha usa. Katana y acusa. Buah. Me está encantando todo el contenido que le está metiendo este tema. O sea. Siento que son varios temas igual. O sea que hay diferente base. Pero me encanta todo el contenido. O sea. Como que tira frases y barras. Y no deja nada vacío. Katana y acusa. Katana y acusa. Katana y acusa. Yeah. Al cuervo de Alampore. Di los ojos del gato de Jodorowsky. Mientras me veía el tarot con cartas de Bukowski. En mi mente oscura. Circula tanta laguna. Que en mi canción de cuna. Era el lago de Tchaikovsky. Tengo psicosis. Me siento el. No sé quién es ese. Niño del sexto sentido. Porque veo a un muerto vivo. Si el espejo miro. Le robé a bango el oído. Se lo di a Beethoven. Pa' que escuche la sonata patética. En la que vivo. Sigo buscando el brillo de la osa mayor. Oh. Creo que está de vuelta. A bango el oído. Se lo di a Beethoven. Pa' que escuche la sonata patética. En la que vivo. Sigo buscando el brillo de la osa mayor. Pero la muerte me da brazo. De oso sin compasión. Aquí hago otra canción. En la que voto más mierda. Que el puto siempre es humano. Escuchando no está marrón. Corazón. Ya no me queda. No hay diamond. De Rihanna en mi corporación. Umbrella. Suceda. Lo que suceda. Nada me se da. Mi comedia romana. Se hizo tragedia griega. Vieran. Oh. Amigo. Es que es demasiado. O sea. Tengo mucho para comentar de este tipo. O lo que me queda impresionado. De verdad. Wow. Suceda. Lo que suceda. Nada me se da. Mi comedia romana. Se hizo tragedia griega. Vieran. Solo tengo emisiqui horror. Escapo como Judini solo. Con líric y fonos. Lo más mínimo. Lo convierto en bigitono. Pierdo más la cabeza por Vimar. Keidran Sleepy Hollow. Keidran Sleepy Hollow. Keidran Sleepy Hollow. Keidran Sleepy Hollow. Yo. Creo que termina ahí o no. Tengo más pena que gara. Yo. Si mi reloj de arena. Acrono se apuñala. Es porque todo el tiempo tengo más pena que gara. Dile a. Yo. El que viene Naruto. Entiende. Yo. Si mi reloj de arena. Acrono se apuñala. Es porque todo el tiempo tengo más pena que gara. Dile a Mahoma que bajo de la montaña Que mi vida es una meca Y necesita ala, ala Mierda mando a todos y el tiempo es un tesoro Dime dónde esconde el crono mi cofre de oro Debe ser enorme como catillo del conde Brolo Porque todo el tiempo verso con fe confecciono Solo, siempre he vivido Y encuentro nada, cuente conmigo Que cuento amigos con dedos de Galvarino Y aunque he nacido sin dedos pa'l piano No me he prestado lo que a Víctor le cortaron He tratado con tal... A Víctor ¿Quién es Víctor? O sea, ¿qué es Víctor? Me explica eso El propio Y aunque he nacido sin dedos pa'l piano No me he prestado lo que a Víctor le cortaron He tratado con tal oveja pa' dormir Pero soy la oveja negra entierrada oveja Dolly Hoy ningún lobo se disfraza de ovejas Las ovejas se disfrazan de lobos de Wall Street Hoy ni mi sombra sirve de guardaespaldas Hace que el ángel de la guarda Guardo un arma bajo la arpa Tengo el alma Más negra que el gueto Ya que las lágrimas limpian el alma Y tengo lágrimas al seco Dile a María Man Es que... Es que este loco La lena que guardo sus secretos Solo si otra lágrima secreto Solo si otra lágrima secreto Solo si otra lágrima secreto Un abuso Un abuso este tipo Desde principio a fin Me ha cautivado esto Desde principio a fin Esto Me ha tenido loco Un abuso este tipo a fin de la guardaespaldas